Música Nacional Internacional, tenemos que informar a la prensa que durante este fin de semana hubo un encuentro en Caracas del Consejo Mundial de la Paz un encuentro de la región América donde estuvieron presentes la Presidenta del Consejo Mundial de la Paz el Secretario Ejecutivo y miembros de las organizaciones que pertenecemos al Consejo Mundial de la Paz desde Canadá hasta Argentina allí por supuesto dentro del marco de las reuniones hubo un acto de solidaridad con la Revolución Bolivariana y en las discusiones que se dieron allí se tocó el aspecto de Venezuela y el Comité de Solidaridad Internacional aprovechó para denunciar la política que se viene generando por parte de sectores de la derecha nacional e internacional principalmente la constitución del Frente Internacionalista por la Defensa de la Democracia impulsado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y allí por supuesto aprovechar igualmente para denunciar cuantas maniobras que se vienen dando en el marco del contexto de la campaña electoral en este sentido el Consejo Mundial de la Paz acordó el documento de solidaridad con la Revolución Bolivariana manifestando toda su solidaridad al pueblo venezolano a la Revolución Bolivariana y rechazando estos ataques que se vienen dando de estos sectores de la derecha que una vez más pretenden truncar el proceso que los venezolanos y las venezolanas nos hemos dado proceso que se viene desarrollando en nuestro país con la participación de los factores democráticos, populares, antiimperialistas un documento allí por un organismo como ustedes saben el Consejo Mundial de la Paz un organismo fundado en 1950 después de la Segunda Guerra Mundial donde hay más de 100 países que pertenecen al Consejo Mundial de la Paz y más de 145 organizaciones un organismo igualmente que miembro de la Organización de Naciones Unidas igualmente allí estuvimos viendo lo anunciado por el presidente Chávez en torno al retiro de nuestro país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en ese punto el Partido Comunista de Venezuela reafirma una vez más todo su apoyo a esta decisión soberana a esta decisión que ha anunciado el presidente de la República el día 30 de abril y que por supuesto encomendó al naciente Consejo de Estado a evaluar y a trabajar la denuncia de la Convención Americana por los Derechos Humanos nosotros en este sentido queremos reiterar que ante esta política soberana la derecha internacional ya ha venido tergiversando la realidad de la situación que hoy se vive en nuestro país han impulsado una serie de acciones entre ellas declaraciones de personeros e individuos que en algún momento ocuparon altos cargos altos cargos públicos que hoy son prófugos de la justicia venezolana involucrados en delitos de corrupción y otro tipo de delitos que son utilizados por el enemigo principal de nuestro pueblo para tratar de emellar la credibilidad del gobierno venezolano de la revolución bolivariana nosotros consideramos hay por supuesto tratar de requebrajar lo que en este momento se constituye como el consejo de estado que se viene conformando para nosotros un personaje como el ex magistrado Velázquez Alvaray no tiene ningún tipo de credibilidad cuando trata de acusar a un hombre como José Vicente Rangel un hombre que goza de la más alta estatura moral ética que históricamente ha defendido los derechos humanos en este país cuando la cuarta república perseguía a los dirigentes políticos a los trabajadores y trabajadoras a los campesinos los asesinaban no solo los perseguían los asesinaban los torturaban los desaparecían José Vicente Rangel era uno de esos venezolanos junto a otros Gustavo Machado Jesús Farías Pedro Ortega Díaz era uno de esos venezolanos que defendían a los trabajadores y trabajadoras que defendían los derechos humanos que defendían a los presos políticos perseguidos por los gobiernos entreguistas subordinados al imperialismo subordinados al gran capital nacional e internacional y hoy estos voceros prófugos de la justicia que han traicionado a su patria no solo por las declaraciones que están dando ahorita sino por su accionar dentro de la administración pública pretenden o son utilizados por el enemigo de nuestro pueblo el enemigo histórico del imperialismo norteamericano para tratar repito de mellar de resquebrajar la creencia y la credibilidad que ha tenido el gobierno revolucionario a nivel nacional y a nivel internacional nosotros consideramos entonces que la denuncia de este acuerdo o la decisión soberana del gobierno revolucionario bolivariano es ajustada a derecho distintamente de lo que salen altos personeros altos estudiosos del derecho al servicio de las instituciones que utiliza el imperialismo para someter a los pueblos y para dominar a los pueblos el partido comunista considera que se ajusta a derecho y lo considera porque se ha hecho un estudio sobre esa situación Venezuela no ha ratificado ni ha firmado la convención de Viena sobre los tratados que en una de sus partes determina la denuncia y la salida de los países en torno a los acuerdos y tratados internacionales y en este sentido nuestro país tiene la facultad de denunciar parcialmente la convención americana de los derechos humanos sea el primer elemento esos acuerdos en torno a los derechos humanos plasmados en esa convención plasmados en el pacto de San José según sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 2008 que acoge a los principios fundamentales del pacto de San José los acoge como parte intrínseca como parte integral de la carta fundamental de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en ese sentido la denuncia del pacto de San José en ninguna forma contraviene ni menoscaba el principio de los derechos humanos consagrados en nuestra legislación y eso por supuesto tiene su jurisprudencia en sentencia del 2008 del Tribunal Supremo de Justicia segundo lugar estos instrumentos que han servido para la dominación que han servido para someter a nuestro pueblo que fueron impulsados por el imperialismo norteamericano por las corporaciones intranacionales que conforman ese imperialismo hoy como ustedes lo saben hoy un gobierno como el gobierno norteamericano el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica que impulsa estas políticas no ratifica a la corte interamericana de derechos humanos esto significa que los Estados Unidos de América que impulsa estas políticas no se somete a la legislación de la corte interamericana que pretende en clara violación de la constitución de la OEA donde establece que los países se integran en una organización entre iguales donde se tiene que establecer una relación de solidaridad una relación de cooperación y crea la corte interamericana para someter a los gobiernos a los supuestos gobiernos violadores de derechos humanos a esa legislación el gobierno de los Estados Unidos no está sometido a la corte interamericana y si hace parte de la OEA así que estos estudiosos que dicen que si Venezuela denuncia a la corte interamericana y denuncia a la comisión interamericana tiene que salir de la OEA es absolutamente falso y el ejemplo es que los Estados Unidos sin pertenecer a la corte pertenece a la OEA ese es otro hecho allí en una jurisprudencia que es un antecedente la que una jurisprudencia es un antecedente que es un antecedente que es un antecedente a la oEA sino de la OEA